Así como la ves Ella es así como la ves Tiene un toque de dulzura y de marada La ves, te desama Solamente con Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer Nadaremos, nadaremos En el mar, el mar, el mar ¿Qué hay que hacer? Nadar, nada Tiene cuatro cosas de ayer Y me pone contento que todo va bien con él Yo ni te extrañaba ni te quería ver Pero te hicieron la canción que te gustaba poner Y me acuerde de ti Que cuando me hiciste feliz Y te pregunta si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Ya no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser un solo amigo Terminamos de best Me acabo de salir de bañar Y la verdad estoy muy aburrida Y para eso los tengo a ustedes Aquí les va a estar apareciendo una tarjetita Para que me pongan alguna pregunta Alguna duda que tengan sobre mí O un consejo que quieren que les dé Así que los estaré leyendo Y los estaré contestando mientras me arreglo Así que ahorita los veo Qué maldita pregunta Ya voy a llorar Ellos que están apareciendo por aquí Casi casi los conozco de toda la vida Desde tercero de primaria O sea llevamos cinco años de amistad Pero tristemente por todo esto de la pandemia Desde el año pasado justamente el día de mi cumpleaños Fue la última vez que los vi Y la verdad los extraño mucho Así que si están viendo esta historia Espero pronto verlos y los quiero Y a estas hermosas, preciosas chicas Las conozco desde que entré a la secundaria O sea llevamos dos años de amistad Muy bien vividos Y llenos de locuras Y también no las he visto por todo esto de la cuarentena Pero tengo fe que ya va a acabar esto Mi sueño es conocer el castillo de Disney O sea ir a los parques Y nunca, 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 nunca he perdido la fe Y sé que algún día los voy a ir a visitar De hecho siempre cuando veo un video de alguien que va a los parques Siempre termino llegando porque me da sentimiento Tú de veras que vas con todo No te preocupes Quítate todos esos nervios Te deseo mucha, 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 mucha suerte Y por aquí tienes todo mi apoyo El día de mañana estaré esperando tu mensaje Para que me cuentes cómo se fue Nunca nadie me había hecho esta pregunta Esta pulsera siempre la traigo Porque la comparto con mi mamá y con mi papá Entonces es importante para mí Y aquí la tengo presente siempre Solo vine a decirte buenos días Eres una increíble persona No olvides sonreír hoy Y te quiero Esta es la cara de alguien Que tuvo un examen a las 7 de la mañana Y todavía ni siquiera podía abrir los ojos Estoy sorprendida Van a mencionar si tenemos todo completo Así que espero y me mencionen Fernanda está completo Melisa Tiene el trabajo de clientes Hasta las 10 y media Como te canso de la calificación Xochipa está completo Alejandro está completo Constantín Tienes hasta las 10 y media para ingresar tus trabajos Audrina está completa Romina está completa Vanessa ya está completa Victor está completo Jimena Gutiérrez está completa Me pones mal a mí Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido?